¡Suscríbete! Centímetros de alto Nos vamos a acercar un poco con este contraste de fondo Para que puedas apreciar pues el detallado que tiene Trae esta bolsita con accesorios Y bueno a mi se me hace una creatividad magistral Porque como tal es este zombie Pero convertido en un depredador Como podrás darte cuenta tiene un ojo semi cerrado y uno abierto ¿Cuál zombie BBB? Tiene este cañón portátil de costado El cuerpo que caracteriza a un depredador Rastas acapulqueñas Bueno no sé si es exclusivo de Acapulco o de otros lados en otras playas ¿Por qué hago mención? Bueno pues porque es Mexican Power Vemos la parte mecánica de su atuendo El individuo tuvo manicure Quiero que observen sus manos que tienen el color de tal ¿No? De un zombie Pero del videojuego claro está Así como en sus piernas De este lado se puede apreciar más lo que es la pierna izquierda Aquí su disco lanzador que lo tiene ya incluido No es removible Vemos la parte de atrás Lo que simularía ser cuero Muy bien Si te das cuenta son dos tonos de café El tono café más oscuro y más claro Aquí tiene en su característico collar Como un depredador Bueno sus víctimas Que en este caso Pues no sé qué personajes sean Pero ahí están Si te está gustando este video Suscríbete Y disfruta lo mejor del bootleg Esto a mí me relaja mucho Bueno Aquí tenemos sus accesorios Mira nada más Número uno Su máscara casco Pero pon mucha atención Mucha Se le sale un ojo Papaloquelite Mira nada más Esta figura no se le mueve el cañón Al menos No Es modelado En una figura bootleg moderno No le veía Su ramificación Su arbolito Por tanto Le vamos a remover Los accesorios Sus arma Arma Sus tenazas O Cuchillas Por cierto En la parte de atrás Tiene el sensor para la luz Quiero que observes algo Este es el potadisco El disco lanzador Mira se lo vamos a poner Este si entra De volada Ve nomás Trae también Su super lanza Que no entra tan fácil Pero ahí la tenemos Solo un poco de presión Y si entra Sin mayor problema Viene transparente Pero pintada En plata Tenemos estas cuchillas Que cuesta trabajo Que entre Sin embargo Bueno con un clavito Para que se haga bien La circunferencia Del orificio Y pueda entrar bien La garra Te preguntarás Que tiene de articulación Esta pieza Las extremidades inferiores No tienen mayor Movimiento Pero Si se le mueve La cintura A ver si se le mueven Los brazos Aquí choca Aquí rota Aquí choca No gira totalmente Sobre su propio eje Como que no le gustó Como que me paralizó Al individuo A ver Que onda Cabeza Solamente hasta acá Porque impide El cañón La rotabilidad Las costillas Ahí Es un zombie Carne muerta Por último Este depredador Es una maravilla Por todo lo que Te he mostrado Suscríbete Ahora mismo Si te gusta Las cosas Distintas De la vida El juguete Artístico El juguete Butler Mexicano Estamos en sintonía Gracias por verme Y hasta la próxima